Gracias por ver el video. Vamos a estar contando detalles y nombres de los posibles refuerzos de Racing en una posición que todos estamos esperando. Además, también empieza a haber movimiento en el lateral izquierdo. Hay un jugador de River dando vueltas, otros nombres más. También te vamos a estar contando sobre esto. El amistoso será a puertas abiertas, así que estate atento porque te vamos a informar de cómo tenés que hacer para ver a Racing. El viernes contra Racing de Montevideo. Todo esto y más de 19 a 20, como siempre, acá en Racing Vivo, que arranca de esta manera. Buenas tardes nuevamente. Pasaditas las 19 horas, 19.03. Realmente mucho calor en Buenos Aires. Estoy envidiando y no sanamente al señor Tommy Varela, que ha subido a su Instagram una hermosa foto de Mar del Plata a pleno sol, a pleno turismo, a plena temporada que está explotando. Así que realmente bien por Tommy, que está allí al lado del mar, mientras nosotros aquí en la linda Buenos Aires estamos sufriendo un poco el calor. Pero siempre, pero siempre aquí al lado de Racing para darte la mejor información hasta las 20 horas. Hoy otro programa cargadísimo porque vamos a tocar de pe a pa todo el tema del centro delantero que puede llegar a Racing. Hay nombres, estamos indagando, estuvimos trabajando durante toda la tarde. Te vamos a estar contando qué está pasando con esta supuesta bomba de mercado que está preparando Racing Club. Voy a saludar a mis compañeros, están Tommy, Pablo, mis grandes co-equipers para una tarde repleta de información. Voy a saludar al señor Tommy Varela. ¿Cómo estás, querido Tommy? Hola, Nando. Hola, Pablo. ¿Cómo andan? Saludo también a toda la gente del otro lado. Hoy, una tarde espectacular en Mar del Plata. Como dijo Nando, salí a caminar un ratito antes de hacer el programa por la costa marplatense. Pero lo uso como terapia porque salí un poco para despejarme, para ver un poco el mar, para ver un poco de gente, un poco de paisaje. Y la realidad es que esa hora que estuve caminando no podía parar de pensar en el 9 que va a ir a buscar Racing. En la realidad veía cómo todas las familias disfrutaban, las parejas disfrutaban, había gente haciendo picnics. Y yo no podía parar de pensar en ese centro delantero que va a ir a buscar Racing. Y que si se llega a concretar, me parece que es ese salto de jerarquía, ese subir un escalón que tanto pedimos y que todos los hinchas de Racing queremos. Es cierto que Racing tiene muy buen equipo, pero como vengo diciendo hace un montón de tiempo, para mí a Racing le falta un poquitito nada más para quedar ahí en los primeros planos. Bueno, además de lo del 9, un lateral izquierdo que parece que si no pasa nada raro, si Racing acelera, para mí se lo va a quedar. Ahora vamos a estar indagando y contándole a la gente todo lo que pasa con el lateral izquierdo. Tema Nardoni, que ya es jugador de Racing y es un motivo de festejo también. Y todo lo del amistoso del viernes, le vamos a estar contando todo para que vayan a la cancha tranquilos, cómo va a ser el operativo de seguridad, qué hay que hacer para ingresar, cómo se ingresa. Así que le vamos a contar también todo eso a la gente. Y bueno, nada, con muchas ganas también, además de hablar con ustedes, amigos y compañeros, con la gente del otro lado. Quiero que hoy interactúen mucho porque hay muchas noticias, noticias interesantes también, y que me parece que una noticia puede llegar a poner a Racing ahí, como dije hoy, en los primeros planos, pero sería la bomba del mercado. La bomba del mercado anterior, una había sido Cardona, sin dudas, después fue una bomba que no terminó de explotar, pero me parece que si Racing logra ese centro delantero, ahí vamos a estar hablando ya de cosas serias. Les pido que se queden porque más allá de los nombres que quizás ya saben quiénes son, vamos a estar contando los pormenores porque estuvimos hablando con gente allegada a las negociaciones y tenemos información de cada uno de los nombres que están sonando, información exclusiva. Les prometo que vamos a estar dándole una vuelta de tuerca a lo que quizás ya pudieron ver en redes, también en el portal, pero vamos a ir un poco más a fondo porque tenemos información de este último rato, así que quédense porque realmente vale la pena. Pablo, querido, ¿cómo estás? Hola, Nando, Tommy, un placer saludarlos. Como siempre, muy contento. La verdad que las últimas horas en el mundo Racing han sido muy movidas. La venta de Charlie Alcaraz abre totalmente el panorama de la academia en lo que tiene que ver con los refuerzos y ya los nombres que se están barajando, que vamos a ir desarrollando durante todo el programa, son para ilusionarse. Sin ningún lugar a dudas que la venta de Alcaraz es una de las mejores ventas de la historia de Racing, como confirmó Nando ayer. Yo estoy convencido de que por el número, por la actualidad de Charlie Alcaraz, que no terminaba de encajar en el primer equipo y porque se genera toda esta ilusión con lo que puede llegar a pasar. Recordemos que faltan más de 20 días todavía para que cierre el libro de pases. Racing hoy tiene la billetera gorda y puede llegar a romper el mercado de pases como venimos pidiendo desde hace algunos días. Así que muy entusiasmado, muy ilusionado y, bueno, contento de empezar a charlar con ustedes y con toda la gente estas novedades que tenemos para Racing. Así es, Pablo, porque para poner un poco en contexto cómo surge esta información del centro delantero, hoy estuvimos averiguando y la respuesta fue muy concreta. Fue, ahora tenemos plata fresca. Ahora sí tenemos para darnos un gusto. A ver, uno podría decir, bueno, ya Racing viene hace tiempo vendiendo bien, tiene un resto. A ver, bueno, sabiendo cómo piensan los dirigentes, que son realmente muy férreos con el dinero, que no les gusta hacer grandes locuras ni grandes inversiones, ya todos lo saben, la respuesta fue ahora tenemos dinero fresco. Ahora con la venta de Alcaraz significa tenemos para darnos algún gusto más y este gusto está relacionado con el centro delantero. Las necesidades para Gago siguen siendo lateral izquierdo y otro interno. El gusto para la dirigencia y también para Tommy, que está desesperadamente pidiéndolo hace ya varias semanas, es un centro delantero. Estás contento, Tommy, ¿no? Sí, sí, ¿sabés por qué estoy contento? Porque pedí a Maxi Morales en su momento, propuse la vuelta y se dio, lo pedí a Nardoni y hoy firmó, así que sí, por ahora viene encaminado. Me parece que si se llega a dar el centro delantero y el 3, realmente queda completo, queda muy bien armado Racing, porque también va a empezar a tener otro tipo de variantes en el banco de suplentes y eso es clave más cuando afrontas una triple competencia, ¿sí? Así es, coincido plenamente. A ver, vamos a poner orden en el programa porque tenemos varios temas importantes. Vamos a estar dejando lo de centro delantero para la hora pico que es a mitad del programa. Vamos a ir entrando en temperatura, entrando en calor, como bien diríamos. Y me parece que vamos a ir empezando, si te parece bien, Tommy, con el tema Nardoni. Porque hoy se pudo ver una hermosa foto del volante central con la camiseta ya de Racing. Ya tiene número Nardoni, además. Así que, contale a la gente lo último antes de que Nardoni se sume oficialmente al plantel legado. Sí, bueno, en Racing de Alma y en Data Racing fuimos cubriendo todo minuto tras minuto, porque hoy fue una mañana cargada. Bueno, Nardoni primero hoy se hizo la revisión médica, la superó con éxito. Por la tarde firmó su contrato, que es hasta diciembre de 2027. Recordemos que Racing va a pagar 6 millones de dólares, el dólar a valor oficial. Lo va a pagar eso en dos partes. No es que ahora ya pone los 6 millones de dólares. Y mañana, la idea es que mañana, ya a la mañana, haga su primer entrenamiento junto al plantel. Fernando Gago está muy contento con esta noticia. Hoy Nardoni, cuando salió de hacerse la revisión médica, que la superó sin ningún problema, habló de eso, dijo que está muy contento y que fue clave el pedido y la insistencia de Gago. Va a utilizar la camiseta, una camiseta que me encanta, que todavía no me la voy a comprar. No quiero ser ansioso, pero a fin de este año no les aseguro nada. Nardoni va a usar la camiseta número 5, la 5 que deja vacante Eugenio Mena. Así que, bueno, ya mañana Gago lo va a tener a Nardoni ahí en el entrenamiento. Me parece que, si no pasa nada raro, va a ser un pilar fundamental Nardoni en este equipo. Se va a complementar muy bien con Aníbal Moreno. Tiene 20 años, como ya dijimos. Tiene 80 partidos en primera. Es un jugador. La otra vez Nico Montalá nos contaba que habló con un periodista de Unión, de allá de Santa Fe, que ve a Unión todos los fines de semana y nos contaba esto. Que es un chico que, por más que tenga 20 años, ya tiene 80 partidos en primera. Tiene muchísima actitud. No le pesan los momentos calientes. Para el que no lo conoce, es el típico interno que defiende muy bien, que juega muy bien, que llega al área. Así que me parece que las incorporaciones de Morales y Opasso fueron muy buenas, pero me parece que esto, acá Racing dio en la tecla y hay que celebrarlo. Este es que era Pablo que utilice la número 5, que es un número pesado. Sí, por supuesto. Es un número que tiene mucha historia en Racing. Yo no le doy tanta trascendencia al tema de la simbología de los números. Sí me parece que Nardoni es un gran refuerzo para Racing, es un gran jugador y es el perfil que necesitaba la academia para complementar la función de Aníbal Moreno. Porque ahora sí tenés dos jugadores de marca que también se proyectan bien en ataque y que le van a dar muchísimo más equilibrio a la mitad de la cancha. Hoy Racing solo le queda a Aníbal Moreno con la lesión de Leonel Miranda. Así que estoy muy contento con la llegada, por supuesto, de Nardoni y muy ilusionado con lo que viene. Ojalá, ojalá que las predicciones de Tommy sigan surtiendo efecto. Que llegue el centro delantero, que llegue el lateral izquierdo. Y ahí sí, Racing, querido, tenemos un gran año por delante porque tiene un buen plantel, porque tiene un buen entrenador que lo ha demostrado en los números y en la forma de hacer jugar a su equipo. Y con esos dos o tres refuerzos más de jerarquía, creo que ahora sí estamos en condiciones de decir que Racing es uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Yo queme una duda, Tommy y Pablo y también gente de chat. ¿Quién fue el último en usar el número 5 en Racing? ¿Por qué no se me vienen rápido a la mente? Mena. Con razón. Yo estaba buscando volantes y no encontraba. Y estaba en el lateral izquierdo Eugenio Mena con el número 5. Eugenio Mena. Mirá vos, eh. Y dejame agregar que hoy Nardoni cuando sale de hacerse la revisión, que habla ahí en una pequeña rueda de prensa con los medios que estaban ahí presentes, ya habló de la final, de la final contra Boca. Él dijo que está muy bien físicamente, que viene entrenando con Unión y que si Gago quiere, él ya está a disposición para jugar esa final. Porque faltan, falta muy poquito realmente, faltan 10 días para esa final, pero la realidad es que Racing ya en 5 días, el 15, la intención es que viaje hacia Abu Dhabi. Así que Nardoni quiere estar presente y para mí, yo no sé si lo veo de titular, porque van a ser muy pocas prácticas, un solo amistoso, que es el del viernes, que ahora lo vamos a comentar, pero para mí en la lista de convocados va a estar. Sí, 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 a ver, por cómo es Gago, va a querer que esté cerca del plantel, que ya sea parte, que se integre, que conozca a los jugadores, que tenga quizás algunos minutos. Sí, el banco de suplentes. Yo no descarto que ya tenga algunos minutos el viernes en el partido, aunque sea solamente con dos prácticas, no lo descarto. Por cómo llega, por la juventud, por las ganas, lo veo potable. No sería una locura ver algunos minutos de Nardoni el viernes. No, porque encima está muy bien físicamente, viene ya siendo una pretemporada, no es que era alguien que no tenía club. Así que sí, para mí, yo ya te digo, en Abu Dhabi no sé si lo imagino de titular, pero en el banco de suplentes va a estar seguro. Pablo, ¿cómo lo ves vos? Sí, 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 totalmente. Nardoni tiene 22 años, si no me equivoco, es un jugador que llega con rodaje. Es el expreso pedido del entrenador desde el comienzo del mercado de pases. Así que, para mí también, tiene todas las fichas para meterse rápido en el equipo, por lo menos entre esos 13 o 14 que suelen ser los principales actores en el primer equipo de Racing. Muy ilusionado. La verdad que esperemos que en estos días sigan cayendo esas buenas noticias porque estoy muy contento, estoy muy ilusionado con lo que está pasando. Sí, así es. Recordémosle a los índices de Racing que el partido, ahora vamos a estar contándole detalles, se va a jugar el viernes y el domingo ya estará viajando hacia Abu Dhabi, el plantel. Tiene fecha, seguramente esté llegando el lunes. Trabajarán varios días en Emiratos Árabes para jugar contra Boca. Lo cierto es que juegan viernes, viajan domingo, están toda la semana. Recién el viernes jugarán contra Boca y después volverán y tendrán ya para preparar el debut que será el domingo siguiente contra Belgrano en condición de local. Pero quiero que me cuenten, muchachos, detalles de lo que será el amistoso del viernes contra Racing de Montevideo, nuestro homónimo uruguayo. Lo último que quiero contar de Nardoni, así ya cerramos el tema y ya lo que queda es verlo en cancha, es, recordemos que ahí vi que alguien preguntó en el chat y vamos a detallarlo nuevamente, son 6 millones de dólares, como dijimos hoy, a valor dólar oficial. Racing pone ahora 3.600.000 dólares por el 70% del pase y los otros 2.400.000 dólares por el 30% restante paga. Un 15% en diciembre de 2024 y el otro 15% que falta en diciembre de 2025. Así que no es que Racing pone ahora, desembolsa los 6 millones de dólares ahora todos juntos, sino que, bueno, me parece también una buena opción. Racing está muy bien económicamente. Por eso hoy Nando empezó el programa diciendo que ahora sí Racing tiene ese dinero. Estaba muy bien económicamente, pero ahora Racing tiene ese dinero para darse ese lujo, ese gusto. Viste, cuando llegás a fin de mes muy holgado, que últimamente no nos pasa mucho, pero bueno, ese fin de mes que te sobra, que te podés dar un gusto, que te podés comprar algo que hace rato querés. Bueno, y Racing está en esa situación. Por eso empiezan a sonar algunos nombres como 9 en el centro delantero. Así que, bueno, después ampliamos un poquito eso. Bien, bien, bien. Bien, bueno, lo que yo quiero saber ahora es que me cuenten sobre el amistoso del viernes contra Racing de Montevideo, porque la gente tiene muchas preguntas. Quiere saber bien el horario, quién puede ir, quién no puede ir, el tema de entrada, si es gratis, si hay que pagar. Explíquenle a los 800 televidentes que tenemos del otro lado, realmente un número altísimo otra vez, gracias a todos. Dejen su like, suscríbanse gratis, así tienen más contenido en vivo. El que me quiera contar sobre el amistoso, bienvenido. Yo lo tengo, pero no sé si lo quiere contar Pablo, que hoy hablé mucho ya. No sé si lo querés contar, Pablito, le mando yo. No, no, dale, dale vos, Tomi, que tenés la data bien precisa y vamos tirando paredes, dale. Bueno, este viernes, atención, le pido atención a la gente, atención diría un relator conocido. Este viernes, 8 y 10 de la noche, claramente, en el cilindro, volvemos al cilindro, y es un partido importante, por más que sea un amistoso, porque le damos el aliento ese al equipo antes de que viajen a Abu Dhabi para jugar la final contra Boca, que es un título oficial. Así que este viernes, Racing juega el último amistoso de pretemporada contra Racing de Uruguay a las 8 y 10 en el cilindro. Y atención con esto, la entrada, la entrada es solamente esas puertas abiertas, pero para los socios, los socios y socias con cuota al día, con diciembre pago, me dicen a mí. Con diciembre pago, los socios pueden ingresar a las populares. Si hay un socio que quiere ir a una platea, va a tener que pagarla o pagar una diferencia, pero si vos sos socio y tenés la cuota al día, te asegurás un lugar en las populares del cilindro. No hay entradas para no socios o para los invitados, así que si alguno no es socio y quiere asistir el viernes al cilindro, se va a tener que hacer socio porque no va a haber venta de entradas para invitados. Así que 20-10 en el cilindro contra Racing de Uruguay. Y lo que todavía no se confirmó, esto no lo saben ni desde el club todavía, porque es un tema que un poco los excede, es la televisación. Todavía no se confirma quién lo va a televisar el partido. A mí me dicen desde adentro que sí, que lo van a televisar, que va a ser un partido, por más que sea un amistoso, va a ser formal. Ambos equipos con su tradicional indumentaria, lleno de gente, ya un clima bien futbolero, lo van a televisar, pero todavía no está confirmado. Apenas esté el medio encargado de televisar el partido, obviamente lo vamos a estar publicando acá en Racing de Alma y también en Data Racing. A priori sería ESPN, hace rato que se estaba nombrando que el último amistoso sería por ESPN. Tampoco habría que descartar que lo pasen por Star Plus, que es la versión PA que también tiene ESPN, que viene pasando algunos amistosos. Para mí sería lo más probable eso. No lo veo, el partido gratis hoy te cobran todo, ¿viste cómo es esto? Salvo ver a Cars Racing vivo hasta las 20, después el resto te cobran casi todo. Y entre ese casi todo también están los partidos amistosos. Para mí iría, de ahí falta la confirmación, tal cual dice Tommy. Socios y abonados, por supuesto los abonados también pueden ingresar al partido. Esto tiene que ver con el tema de la seguridad. Hubo una reunión entre la dirigencia y la Previde. Estaban muy preocupados por la posibilidad de que haya enfrentamientos entre barras. Recordemos que tanto la facción oficial como la desidente tienen a sus cabecillas presos. Están viendo el tema de los poderes, esa interna que siempre le hace tan mal al fútbol, al hincha de Racing, al hincha de todo el país. Así que bueno, había mucha preocupación, hay mucha preocupación en la dirigencia por lo que fue ayer a pasar. Lo cierto es que la Previde aceptó que solamente se pueda jugar a puertas abiertas, pero para los socios. Medida de prevención. Sí, y en cuanto... Sí, sí, Tommy. No, lo último. En cuanto a la televisación, por eso. Yo no tengo confirmado que 6PN. Es probable que sea Star Plus. Misma modalidad que, por ejemplo, el otro día con Boca e Independiente. Y es como dijo Nando. Hay que pagar todo. Encima que uno paga el cable, el pack fútbol. Bueno, además, capaz hay que pagar esa plataforma para ver a Racing en este amistoso. Así que bueno, eso todavía no está confirmado. A mí me dicen que ya mañana o pasado, eso ya se confirma. Sí, Pablo. No, iba a decir que es una gran noticia también que la gente de Racing pueda darle el último aliento al equipo antes de viajar. Otro tema importante, el viaje, ¿no? Muchachos, ¿qué tema va a ser entre Racing y Boca para compartir ese avión hacia Abu Dhabi? Sí, pero es importantísimo que la gente de Racing pueda acompañar al equipo. Es la última función y la primera, a su vez, de la temporada antes de un partido trascendental como es una final contra Boca. Así es. Señores, 255 likes. Quiero llegar rápidamente a los 300 para ir entrando en el mercado de pases. Yo sé que vos del otro lado querés escuchar el mercado de pases. Estás diciendo estos plomazos. No están hablando de eso. Ya vamos a entrar en el querido y tan ansiado mercado de pases. A todos nos interesa. Recuerdo hace mil años, hace más de 20 años, cuando no era todavía periodista, era apenas un hincha de Racing. Moría por el mercado de pases. ¿Quién podría llegar? ¿Quién se podía ir? Así que yo sé que a ustedes es lo que más les interesa. Pero bueno, tienen que bancarnos un poquito más. Unos likes. Ya estamos en 255. Sigo esperando. Mientras tanto, tenemos mucha información porque están pasando cositas en Racing. Y más allá de lo del centro delantero, hay que empezar a hablar también de las otras posiciones. Tanto del lateral izquierdo como del volante interno. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a empezar con el lateral izquierdo. Es una posición que Racing decidió acelerar desde la lesión de Mura. Desde la lesión de Mura que Racing... ¿Vieron cómo son estas cosas? Que por ahí cosas del destino hacen que llegue un 3 y ojalá la rompa y sea clave. Como en su momento pasó con alguna lesión para que llegue Marcelo Díaz. Que no iba a llegar a Racing el Chelo Díaz. Y sobre la hora que sí que no, llegó y terminó siendo un ícono. Porque se lesionó Mauricio Martínez, que se rompe los ligamentos. En la pretemporada llega, se rompe antes de debutar. Y llegó Marcelo Díaz. Y Marcelo Díaz fue todo lo que fue. Así que, ¿por qué no? Esperemos que si llega algún 3 sea tan pero tan importante como Mena. ¿De quién se habla en las últimas horas? Se habla de Elías Gómez. Lateral izquierdo de River. Hoy lo confirmó el mismo Víctor Blanco. Dio una entrevista con Taze Sport. Lo confirmó al nombre de Elías Gómez. Y en Víctor Blanco se notó, quien está acostumbrado. Yo siempre trato de ver todas las entrevistas del mundo Racing. Jugadores, dirigentes. Y se notó que se puso un poquito, no nervioso, pero que le sacaron el nombre. Y no quería. El nombre es Elías Gómez. Lateral izquierdo de River. Antes de jugar en River, jugó en Argentinos Juniors. Antes en Defensa y Justicia. Y antes en Rosario Central. ¿Qué pasa? En el mundo River se está por concretar la llegada de Enzo Díaz. Lateral izquierdo de Talleres. Si se concreta este fichaje, Elías Gómez va a quedar relegado. Y no vería con malos ojos venir a Racing porque sabe que encima en Racing, si bien es para ser titular, juega Copa Libertadores. Va a tener mucho más lugar en Racing que en River. Y Racing hoy, desde lo deportivo, a ver, es cierto que River hace muchos años viene ganando de todo. Pero hoy, desde lo deportivo, Racing fue el primero de la tabla anual. Salió campeón del trofeo de campeones. Juega Copa Libertadores. Fue el equipo que, desde lo vistoso, también fue el que mejor jugó. Así que, no ve con malos ojos llegar a Racing. Me parece que hay que estar atentos, como dije recién, que se concrete el pase de Enzo Díaz, lateral izquierdo de Talleres, a River. Y ahí Racing, me parece que ya se le abren las puertas en su totalidad. Y me parece que si no pasa nada raro, si Racing acelera, ofrece un buen contrato, Racing se va a quedar con Elías Gómez. ¿Con qué Elías Gómez nos vamos a encontrar? Eso es lo que a mí me preocupa, porque la rompió en Argentinos Juniors. Fue un tres furor, por algo llegó a River. Pero en River jamás se adaptó. No jugó bien. De hecho, jugó bastante mal cuando le tocó ingresar. Los hinchas de River lo recuerdan en las redes diariamente. Pero bueno, ¿con qué Elías Gómez nos vamos a encontrar? Si Gago consigue la mejor versión, para mí es un jugadorazo. Para mí, si se pone bien, con confianza y vuelve a hacer lo que era, es un refuerzo, refuerzo. De la palabra refuerzo. Ahora bien, llega con un antecedente pobre, que es el de River. Otro jugador a recuperar vendría a ser. No es el tres como Lautaro Blanco, que llega siendo el mejor del fútbol argentino, que no va a llegar. Es otro jugador a recuperar, ¿no, Pablo? Sí, sí. A mí me gusta mucho Elías Gómez en Argentinos Juniors, como decías, Nando, y como veo también en algunos comentarios. La rompía toda. Por eso se dio su pase a River. Tengamos en cuenta que el millonario no tuvo el mejor semestre en competencia el año pasado. Fueron varios los jugadores que son buenos valores y no tuvieron su mejor rendimiento. Caso para Adela, que Racing también mostró algún interés. Herrera, el lateral derecho de San Lorenzo. Son varios los jugadores que no alcanzaron su mejor rendimiento. Elías Gómez le tocó alternar bastante. Pero en características, a mí es un jugador que me encanta porque tiene mucha velocidad, tiene potencia. Y a mí me gustan esos jugadores que son desfachatados, que saben jugar al fútbol, que ponen la pelota también abajo de los pies. Y me parece que puede llegar a ser un gran aporte para Racing, que hoy no tiene hoy en el lateral izquierdo un jugador que digas, tenemos un lateral izquierdo consolidado en el puesto. El mejor sería Piovi. Y Piovi lo hace muy bien también como segundo marcador central. Entonces hace bastante que venimos manifestando que Racing necesitaba la llegada de un 6 o de un 3. La lesión de Mura termina abriendo una puerta para necesitar reforzar un poquito más ese sector del campo de juego. Y bueno, el ingreso también de divisas al club hace que todo esto sea mucho más palpable. Así que ojalá, Elías Gómez, más allá de lo que mostró en River, me parece súper, súper interesante para Racing. Sí, Elías Gómez jugó en River, acá tengo el dato, 31 partidos. Cuando en Argentina se habían jugado 106 partidos. En River no tuvo capaz del todo la continuidad que el jugador pretendía. Y acá hay otra clave que es el tema opaso. El chileno, lateral, que puede jugar por derecha, por izquierda. Ya lo contamos el otro día, pero por si alguno no lo vio. En los amistosos, a Gago no le convenció del todo verlo a opaso de lateral izquierdo. Piensa que es un muy buen jugador, que le falta un poquito para ponerse a tono, a ritmo con su equipo. Recordemos que Racing, en cuanto a la intensidad, en cuanto a lo físico, está muy, pero muy bien. Pero piensa que en cuanto a lo físico, eso lo va a solucionar muy en el corto tiempo. Pero no le convenció del todo los centros en carrera, o que siempre tiene que enganchar para su derecha. Algo totalmente lógico. Realmente es muy difícil jugar de 3 siendo 4, siendo derecho. Gago, por eso también se habla de Elías Gómez. Gago quiere utilizar opaso de 4, lo ve muy bien en esa posición. Una zaga con Sigal y Piovi. Y bueno, la posibilidad que manifestamos recién de Elías Gómez como lateral izquierdo. A ver, al día de hoy, a esta hora, Elías Gómez es el jugador más potable a salir. Porque como bien explicamos, si llega en su día va a estar muy relegado. Brannick lo ofreció a Racing. Es muy potable. Los otros candidatos no lo son tanto. A ver, Lucas Solasa es tenido en cuenta en el Valladolid, que no lo quiere ceder. Al Samenia también tiene participación en España. Tampoco, muy, pero muy complicado. Sonó también hoy Portillo, el jugador de Unión. Dicen, informan en Unión, que hasta el momento Racing no se comunicó de manera oficial para hacer una oferta. Sí, Talleres de Córdoba, sí, Un equipo de Brasil. Fueron dos ofertas muy bajas. Unión las rechazó. Ya con Nardoni no tiene intenciones de vender a otro jugador. El Tatengue es algo que es una oferta irresistible. Irresistible, nos cuentan desde Santa Fe. Así que Portillo tampoco está hoy como el candidato ayer a Racing. Sí lo es, como bien estamos diciendo, el jugador de River Plate. Así que sería cuestión de horas nomás. Y además, si Blanco lo blanquea tanto es porque está avanzado. Blanco no es uno de esos presidentes que tiene muchos nombres cuando habla. De hecho, tira poco y nada. Es muy difícil que suelte prenda de algún refuerzo que no esté muy, pero muy cerca. Así que todos los caminos conducen a que Elías López, Elías Gómez, terminará siendo el refuerzo de Racing en el lateral izquierdo. Muy ofensivo, como le gusta a Gago. Bueno, será el 3 que llegue a Racing. No sé, no lo dijiste muy convencido, Nando. No te veo muy convencido. Es que no es, para mí, no es de la misma clase de todos estos otros jugadores que llegarían con ritmo jugando y siendo titulares. Es un jugador que supo jugar muy bien en Argentino Junior, que en River no se adaptó, en un equipo que no jugaba del todo bien. Por eso, es un jugador, para mí, muy bueno a recuperar. No es un jugador que, bueno, llega, es el 3 de Racing, se pone la camiseta y la rompe. No es esa clase de jugador, a priori. Tiene 28 años. Los hinchas de River mucho no quedaron contentos con su rendimiento. Hoy se podía ver en las redes cuando publicamos nosotros, por ejemplo, lo de Elías Gómez. Pero bueno, a un 3 hay que traer. No sé si era el nombre ideal, por lo menos por el presente. Después, ya sabemos cómo es Gago, que le gusta recuperar a los jugadores. Encima, Elías Gómez tiene en el historial un gran paso por argentinos. Por eso River lo contrata. Así que, bueno, para mí en las próximas horas puede haber novedades. Ya en las próximas horas, con respecto al lateral izquierdo, me parece que esto no va a devorar mucho. Todo, como dije recién, también un poco depende de lo que pase con Enzo Díaz. Si no hay problemas, va a llegar a River. Va a ser nuevo refuerzo de River. No me gusta a mí cuando los hinchas amigos que tengo de cualquier equipo me dicen, no, no. Cuando arrancan así, falla a veces, pero suele ser verdad. Porque el termómetro del hincha no falla. Entonces, viste, todo lo contrario con Nardoni. No, es un crack. Te llevas a un mejor de unión, la vas a romper, es un jugadorazo. Bueno, con el tema de jugar de River no pasa eso. Pasa todo lo contrario. Vamos a darle un voto de confianza. Igual, porque supo jugar muy bien Argentinos Juniors, repito. Pero bueno, a priori es lo que hay. Dejemos el tema del lateral hasta que se confirme. Igual, de todas maneras, entre que no llegue Ney y llegue Elías, que venga Elías con todo gusto. Sí, claro. Una cosa no quita la otra. Sí, porque te lo libera para a Upazos, pero a jugar de cuatro. Que eso sí me convence. Si no, la otra es ir a buscar un seis. Ir a buscar un seis y que Piovi pase a jugar en el lateral izquierdo. Que encima Piovi tira muy buenos centros. El otro día en el amistoso contra Colo Colo metió un golazo. Si no lo vieron, está en Racing de Alma, en Data Racing. Metió un golazo. Piovi tiene muy buena pegada. Así que, si no se puede ir a buscar un tres o para traer cualquier opción en el lateral izquierdo, yo puedo buscar un zaguero. Meroja lo nombré ayer. Que finalmente parece que no va ni arriba ni a Boca. Y le quedan solo seis meses de contrato con Huracán. Haría un intento. Así que ahí puede ser otra opción. Dame esa defensa para el Copa Libertadores. Si Gaeli, Meroja y Piovi. Dámela. Dámela. Que nos pasen por ahí, ¿no? Que pasen por esa defensa si pueden. Pelota o jugador. Una de las dos va a pasar. Las dos no. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, se ve que Racing no está interesado en Meroja. No suena, no habla con Huracán. Está medio en conflicto, además, el jugador con el Globo. Que se puede ir libre en seis meses. Que renueva, que lo venden, que pierde plata. Es un jugador que para mí sería el refuerzo del mercado de pases. Otro que Morales, que Nardoni. Para mí me encanta. Yo aspiro siempre a que Racing tenga esa dupla de centrales recios. Como tuvo con Sigal y Donati. Para mí es clave. Si querés ser en serio protagonista en la Copa Libertadores, tenés que arrancar con una defensa de acero. De esas que digas, che, estos dos tipos, para hacerle un gol, les tengo que pegar un tiro. Más o menos. Es mi visión. Yo arranco de atrás hacia adelante en la Copa Libertadores. Pero bueno, Gago no. Gago va con todo hacia adelante. Sí. Ya nos ha pasado. De armar equipos que estaban descompensados. Que teníamos muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Para mí el recuerdo más latente es el del equipo del 2016, de Facundo Saba. Que de mitad de cancha para adelante se amontonaban los nombres para un lugar. Y de mitad de cancha hacia atrás era otra de la realidad. Esto se agravó más cuando se lesionó Lolo en la bombonera, en aquel partido, en la fase de grupos. Y ahí Racing empezó a demostrar muchas flaquezas en ese aspecto. Sumado a un entrenador que tenía un estilo similar al de Gago, de ir mucho hacia adelante. Yo estoy con vos, Nando. Para mí la Copa es otra cosa. Es como un mundial. Porque después de la fase de grupos empiezan esos partidos donde no te podés equivocar. Donde tenés que estar sólido. Donde muchas veces necesitas incluso ser algo amarrete para sostener un resultado. Y si vos no tenés defensores de jerarquía, que se puedan bancar una parada difícil. Pensar que Racing va a competir contra equipos brasileros que están armados. Armados, hasta los dientes. Es muy difícil competir contra los equipos brasileros. Luis Suárez va a jugar en gremio. Hay muchos nombres importantes. Entonces, sí. A mí me sigue preocupando el tema de la defensa. Más allá de la llegada de un lateral izquierdo, me encantaría que llegue un segundo marcador central. Sí. Muchachos, pasemos, porque no nos da el tiempo, sino ya van 35 minutos del programa al volante. Porque vamos subiendo las posiciones. También ha aparecido un nombre, ha aparecido una posible negociación durante la tarde de hoy sobre un interno. Tomi tiene la información. que nos dirige directamente hacia Tucumán. ¿No, Tomi? Sí. Joaquín Pereira, ya lo nombramos. Atlético Tucumán quiere que Racing compre una parte del pase, por lo menos. Pero acá se abre una nueva opción, y es el rayo Fertoli. Yo sabía que para algo, porque a mí me gusta de lo futbolístico Fertoli, sé que hay mucha gente que lo critica. Para mí cuando jugó en Racing lo hizo de buena manera. Ahora Gago no lo había tenido en cuenta. Pasó casi un mes de pretemporada que no entrenó a Fertoli con Racing. Bueno, ahora Fertoli está junto al grupo entrenando la par, jugó los dos amistosos, pero gusta Fertoli y mucho en Atlético Tucumán. Y Racing quiere a Joaquín Pereira. Así que, que no sea cosa de que tras la salida de Charly Alcaraz, Racing quiere traer otro interno, recordemos eso. Ya no va a tener a Lolo Miranda ni a Vecchio hasta mitad de año. Bueno, que Racing no ofrezca comprar un porcentaje del pase de Pereira y que vaya Fertoli también en parte de la negociación. Así que, bueno, a estar atentos con eso, es una posibilidad bastante potable. Porque Racing, sin duda, es que quiere contratar un interno. Para mí vamos a tener, hasta que cierre el mercado de pases, que es hasta la primera semana de febrero, si no me equivoco, dos o tres refuerzos más vamos a tener. Sí, sí, a ver, dijo Blanco hoy que van a llegar los jugadores. A ver, van a llegar jugadores, más de uno seguramente. Para mí también, un piso de tres jugadores van a llegar. Van a terminar llegando. Y hasta me atrevería a decir que alguno más, si hay alguna posibilidad abierta por el camino. Racing va a aguantar, como dijimos ayer, a las últimas semanas, a los últimos días, porque ahí bajan las cotizaciones, ahí aparecen algunos jugadores que se hacían los difíciles al principio, y después, cuando se dan cuenta que no hay tantas ofertas, empiezan a bajar sus pretensiones. Ahí Racing ataca, ahí Racing por ahí consigue, algo que ya tiene en vista hace rato, pero que no avanza para estar esperando y especulando. Le suele salir bien esto Blanco. Se lo critica mucho por otras cosas, pero me parece que en el tema de negociar, Blanco es bueno. Ya quedó también a la vista con lo de Alcaraz. Tema Marte. Sí, sí, dale, Pablo. No, iba a decir, Tommy, que hay una modalidad del club también, de en la última semana, siempre completar el plantel con alguna apuesta. Algún jugador del ascenso pasó, por ejemplo, con Copetti, con Tagliamonte. Entonces, yo creo que ahora sí Racing con dinero va a ir fuerte para tratar de cerrar dos o tres incorporaciones que sean de lujo para este plantel. Pero, por otro lado, también podemos llegar a esperar alguna sorpresita de ese lado, ¿no? Algún jugador que venga trabajando en la Secretaría Técnica para que llegue sobre el cierre del mercado de pases y que termine cubriendo quizá algún aspecto del plantel donde no esté tan fuerte. Sí, faltan variantes, capaz, me parece, en cuanto a los extremos, pero también quiero... Ah, primero tema Martegani, ahora cuento esto. Racing no hizo una oferta formal por ahora por Martegani. Es cierto que gusta en la dirigencia, a Gago también le gusta, Martegani no tiene buena relación con Insuga, técnico de San Lorenzo, pero todavía Racing, como decimos siempre, no aceleró por ahora por Martegani. Yo todavía no lo descarto, no cierro la puerta ahí, pero me parece que hoy, hoy, el que más chances tiene, si vemos Martegani o Joaquín Pereira, capaz es Pereira, con el agregado de lo que contamos recién, de que a talleres interesa Fertoli, perdón, en Atlético Tucumán, ya se me arma una ensalada de frutas, en Atlético Tucumán, así que, bueno, hay que estar atentos con eso. Después, lo que quería contar del extremo, y que en el amistoso, esto lo averigué hace un ratito nada más, y que en el amistoso lo quiere utilizar, Gago es Edwin Cardona. Quiere que juegue unos minutos del amistoso, quiere que ya desde el viernes 13 de enero, si no me equivoco, ya empiece a cambiar esa relación, porque Gago lo ve muy bien desde lo físico, desde lo futbolístico ve que va mejorando, lo ve que está metido en cuanto a lo emocional, a lo mental, vio que lo que le pasó con la esposa, que tuvo que viajar de urgencia a Colombia, porque a la esposa la operaron, bueno, vio que eso no le corrió el eje, no le corrió el foco, así que Gago quiere darle minutos ya en el amistoso este del viernes a Edwin Cardona, y que ya de a poco un poco la relación con la gente ya comience a cambiar, porque Gago no es ingenuo, y sabe que la relación entre el colombiano y la hinchada estaba rota hasta hace muy poco, o continúa rota, bueno, y Gago ya quiere empezar a sanar eso, porque piensa que Cardona este año, si lo recupera puede llegar a ser un gran refuerzo para Racing. Sí, así es, va a ser el primer y último amistoso de Racing, 90 minutos, hasta ahora jugó contra Bolívar y Colo Colo, dividido en cuatro tiempos de 25 y de 30 minutos, con muchos cambios, va a ser el primero, para mí, termina siendo poco, Gago eligió esta metodología de un solo amistoso serio, después así el resto fueron tandas de fútbol contra dos equipos importantes, pero fueron tandas de fútbol, no fueron 90 minutos con un equipo, ni 70 minutos con un equipo, a ver, fueron tandas de fútbol, y también tiene cierto riesgo, porque hay otros equipos que están jugando 4, 5, 6 amistosos, ya televisados, con público, están entrando en ritmo, y Racing eligió ir por otro camino, el de la soledad, el de buscar movimientos, y no contra tantos rivales. Sí, fiel al estilo de Gago también, de no querer mostrar mucho, eso en parte, en parte lo comparto justamente, pero la realidad también es que Racing tiene mucho menos tiempo que otros equipos, porque ya como dijimos ahora, Racing el 15 viaja a Udabi, tiene que estar metido en eso, va a jugar una final, y todos los equipos recién comienzan, la competencia, que es el torneo, el fin de semana del 27 de enero, o sea, Racing tiene dos semanas menos, a comparación, que los otros equipos, así que bueno, sí, yo pensé que capaz metió un amistoso en la última semana del 2022, pero bueno, fue por estos tres amistosos, Bolívar, Colo Colo, y ahora Racing de Uruguay, así que bueno, va a estar muy bueno, va a ser una linda prueba, capaz ya Nardoni hay que ver si tiene minutos, va a estar bueno. Mirá lo que es este videógrafo, estamos en 390 me gusta, somos 1140 personas en vivo, mirando Racing en vivo, la verdad, una locura, les agradezco infinitamente a todos ustedes, los que no dieron like todavía, ni se suscribieron, háganlo, porque somos un montón, y no estamos llegando ni al 50%, y nos queda el tema fuerte, el tema fuerte del día, que le habíamos prometido, es el centro delantero que tanto busca Racing con información exclusiva, en cada uno de ellos, porque pudimos hablar con el entorno de todos los jugadores, estos cuatro que están acá, Roger, Rondón, Vieto y Bou, durante la tarde de hoy hablamos con el entorno de todos, de todos ellos, si no fue con el jugador, hablamos con el entorno, entonces tenemos información para compartir con todos ustedes, porque una cosa es que en otros lados se enteren del nombre nomás, acá les vamos a contar estos nombres, y lo que nos dijeron, que es quizá lo más importante, para no crear también falsas expectativas, ni también hablar de más ni de menos, así que muchachos, empezamos con el tema de la jornada, ¿les parece? Sí, obvio, no ganando, porque el que se acaba de enganchar, y hace un primer vistazo, está leyendo Roger, Rondón, Vieto y Bou, ¿qué pasó, no? Con el pesimismo que había en cuanto a traer un número 9, y hoy vamos a empezar a desarrollar estos cuatro nombres con información, como le gusta a la gente, contándoles todo lo que sabemos, así que bueno, lo único que les podemos pedir es ese like, porque los últimos 20 minutos de programa van a ser tremendos, muchachos. Sí, igual también para polemizar, sí, Tommy, decime. Hay que superar los 500 likes, porque como dijo Nando recién, no tocamos de oído, no vamos a lo fácil, y hablamos con estos nombres que están acá abajo, con el entorno, o el jugador obviamente, el entorno de los cuatro mencionados, así que es info de primera mano, y lo mejor me parece, además de la información y del laburo que hacemos, es que uno, uno de esos cuatro, no hay que cerrar la puerta, pero para nada, así que bueno, sí, empezá vos Nando, que sos el capitán hoy, y vamos desarrollando. Estamos en 483 likes, estamos a 17 de cumplir el objetivo, faltan 15, ya vamos a ir hablando igual, no vamos a esperar, confío en que ustedes nos darán ese click tan ansiado, ¿por cuál quieren empezar? Empezá por Vieto. Bien, empezamos por Vieto, está bien, porque es el que tiene el porcentaje menor, es el más frío, es el que alguien deslizó, durante la tarde de hoy, porque se especulaba, con la vuelta de alguien que había nacido en el periodo Tita, y Vieto era uno de ellos, ¿qué pasa con Vieto? Vieto sigue jugando en Arabia, tiene seis meses más de contrato, no es un delantero con muchos goles, desde que se fue de Racing, no es un nueve que marque seguido, ni mucho menos, ni en España, tampoco en Arabia, es más un segundo delantero, que no tiene tanta chance de frente al arco, lo cierto es que tiene contrato en Arabia, hasta 2023, pero su intención de ninguna manera, es volver al fútbol argentino, su deseo y su idea es, terminado este vínculo, en el fútbol árabe, es volver a Europa, entonces habría, que descartar de plano, la vuelta, en este mercado de pases, ni en el próximo, de Luciano Vieto, este nombre que surgió muchachos, se esfumó, de un momento a otro, fue efímero, el paso de Vieto, por el mercado de pases de Racing. Un jugador que nunca dio muestras, tampoco de volver, o por lo menos, no sé si de volver, pero de un pequeño acercamiento, con los hinchas, con el club, ni una historia de Instagram, es alguien que desde que se fue de Racing, perdió totalmente el contacto, con el club, porque, por lo que también pude averiguar desde adentro, no tiene contacto, con los dirigentes, que bueno, eso también es laburo, de la dirigencia, pero no hay ni un contacto, como hay hoy con Depol, por ejemplo, Lautaro, que sí sabe, que ya no van a volver ahora, pero está esa buena relación, bueno, con Vieto no, con Vieto se perdió el contacto, nunca volvió ni de visita al predio Tita, como si lo hizo Lautaro, Depol, así que bueno, ya la chance de Vieto, por ahora, ya se cae. Yo tampoco, a ver, si el jugador querría volver, yo tampoco lo veo como ese 9, que puede volver a Racing, para ser el centro delantero del equipo, y hacer goles, tampoco lo veo, tampoco es un nombre, que me seduzca tanto, como para decir, hay que romper el chanchito, por Luciano Vieto, o no, Pablo, ¿qué opinás? Sí, sí, coincido, es más, todavía no empezamos a desarrollar, los otros nombres, yo a Vieto lo pondría, así como están en orden, en el Graf, en el último lugar, es el que menos me entusiasma, por las características de jugador, yo creo que Racing necesita más, un número 9, que pueda jugar de espaldas al arco, que era la función, que también hacía Copetti, no lo veo, en ese rol, ni a Reniero, ni a Maxi Romero, que son jugadores más técnicos, sí me gustaría que Racing tenga un 9, de características de centro delantero, tanque, de esos que aguantan la pelota, que tienen juego aéreo, y así como está en el Graf, yo los dejaría ordenadito, pero cambio a Vieto por Bou, y ojo, esto no es en perjuicio de Gustavo Bou, sino, estoy hablando de características, a mí Bou me encanta, nos ha dado muchísimo, pero me parece que hoy Racing, por el plantel que tiene, está más para un Roger Martínez, o para Rondón. Sí, y también, déjame agregar, que hay que ver el presente de Vieto, porque viene ya jugando hace tres años, desde el 2020, en la Liga de Arabia Saudita, que no se compara, ni por cerca, con la Liga Argentina, con el roce que tiene el fútbol argentino, antes, acá estoy chequeando bien todo, había jugado en el Sporting de Portugal, pero jugó 27 partidos, muy pocos goles, muy pocos goles, en la Liga, ahí en Portugal, había metido cinco goles, nada más, me parece que no sé si es el, como dijo Pablo, y coincido, el tanque goleador que necesita Racing hoy, que fue un poco lo que le faltó capaz, o lo que se le pide ahora, con la salida de Copetti, me parece que, en eso coincido con ustedes, me parece que, para ese puesto, lo veo un poco livianito. Estoy viendo acá, Tommy y Pablo, mil doscientos diecinueve espectadores en vivo, récord veinte y veintitrés, la verdad, estamos contentísimos, chochos orgullosos, porque cuando hay que informarse, están acá, así que, les vuelvo a agradecer, más gente que ayer, hay todavía, más gente en el mercado de pases, que ayer, esto está explotando, son las semanas culmines, aquí siempre se cocina todo, están acá con todos nosotros, así que vamos a seguir contándoles, el panorama, de los centros lanteros, ya ha descartado Vieto, rápidamente, vamos a pasar, si quieren, a Salomón Rondón, que es un jugador, que cuando sonó, me hizo ruido, y me gustó, el venezolano, pero hay un pero, hay un pero, que lo aleja, definitivamente, de Racing, hoy, pude hablar, de primera mano, con alguien, que, tiene llegada directa, al venezolano, esto no es ni siquiera, un amigo, directo, y tengo, la frase que dijo, el colombiano, dijo lo siguiente, tengo varias, propuestas de Argentina, yo en esas varias, yo incluyo a Racing, también a River y Boca, y dijo, todavía no me cierra, desde lo económico, a ver, es un jugador, que viene de la Premier, estaba jugando en el Everton, es un jugador, de los caros, es una figura, creo que de primer nivel, su americano, de elite, para mí, es un jugador, que está, arriba de todo, en el tope de gama, de lo que pueden, contratar los equipos, de Copa Libertadores, pero tampoco lo veo, muchachos, me parece que hoy, está cerca de River, porque le tira su relación, con, de Michelis, fueron compañeros, jugando, en Inglaterra, es el segundo, que lo veo con pocas chances, de venir, está cerca de River, hicieron un intento, hubo un sondeo, hubo un ofrecimiento ahí, pero que no trascendió tanto, por el alto salido del jugador, y porque River y Boca, están en el medio, ya hace rato. Sí, me parece que va a terminar, yendo a River, tiene 33 años, el venezolano, me parece que se lo queda a River, pero bueno, Racing, es cierto lo que cuenta Nando, y había que contarlo, en este descarte de jugadores, Racing puso los ojos, cuando se enteró, de la situación, de Salomón Rondón, pero bueno, desde lo económico, es difícil, y ya sabemos también, que Racing, ahora, con el panorama nuevo, tras la venta de Charly Alcaraz, va a ir a buscar un 3, va a ir a buscar un 9, o por lo menos, está abierto, ante las posibilidades, como lo dijimos ya, desde hace un tiempo, pero, desde lo económico, no va a ser una locura, porque es fiel también, al estilo, de la dirigencia, que también, me parece bien, pero bueno, no va a ser una locura, y me parece que el sueldo, de este jugador, si era una locura, por lo menos, para los valores, que se manejan, en el fútbol argentino. Exactamente, les comento, porque siempre hay alguno, ahí en el chat, yo leo todo el chat, que dice que estamos tirando humo, y demás, nos tomamos el trabajo, específico para todos ustedes, de hablar con cada uno, de los allegados, a estos jugadores, que lo más fácil es decir, si lo quiere Racing, para cotizarlo, para que salga en todos lados, no, estamos, contando la aposta, sería mucho más fácil, decir si, este puede venir, este no, tiene la bomba de humo, estamos haciendo, un punteo, un uno por uno, de por qué no puede llegar, algunos jugadores, y por qué otros, sí tienen más chances, ya descartamos a Vieto, ya descartamos a Rondón, y nos quedan los dos, que tienen chances, hay dos jugadores, que tienen chances de llegar, que son, Gustavo Gou, y Roger Martínez, por supuesto que no es fácil, por supuesto que no hay nada cerrado, por supuesto que no hay ninguno cerca, pero son dos jugadores, por los que Racing, todavía sí tiene esperanza, sí tiene confianza, se van a tirar un lance, lo vamos a estar contando, a partir de ahora, Tommy, querés contar Vau? Dale, Vau todavía, bueno ya, Vieto, cerremos la puerta, Rondón, no la cierro, pero tendría que pasar algo muy raro, para que llegue a Racing, porque está muy cerca de River, pero qué pasa con Vau, Vau quiere jugar en Racing, es cierto, y hubo un llamado, hubo un llamado con Gustavo Vau, que todavía le queda un año de contrato, y acá está la clave, le queda un año de contrato, en el New England Revolution, de la MLS, de Estados Unidos, si Racing, hace un ofrecimiento formal, que pueda comprar, o sacar al jugador del New England Revolution, Vau viene, pero corriendo a Racing, porque Vau tiene muchísimas ganas, de jugar en el club, hizo en este verano, lo veíamos en sus redes sociales, haciendo una mini pretemporada personal, con un ex preparador físico del club, siempre con indumentaria de Racing, él es fanático de Racing, él junto a su familia, y quiere jugar en Racing, ¿cuál es el problema? Que hasta lo pudimos averiguar hoy, hoy a la tarde, cuando estábamos ahí charlando en el grupo de WhatsApp, como locos, imagínense, en un grupo de WhatsApp, una redacción, todos corriendo, tratando de averiguar, con distintas fuentes, bueno, Vau quiere jugar en Racing, pero todavía tiene un año de contrato, y él no puede irse, no es agente libre, y eso nos dijeron, no es un jugador libre, así que ahí depende un poco de Racing, de la oferta que le haga, no tanto al jugador, sino cómo va a tener que hacer Racing para sacarlo del equipo de Estados Unidos, que todavía le queda un año, está difícil, pero no es imposible, todo va a depender de la oferta que le haga Racing al equipo de Estados Unidos. Y acá hay algo que no me cierra, muchachos, es que, no lo veo a Blanco poniendo plata, para sacar a un jugador ya grande, que no es un jugador que tiene poder de reventa, no es el perfil de negociación que le gusta al presidente de Racing, a ver, si Vau estaría libre, o si Vau podría negociar su salida, para después llegar con el pase en su poder a Racing, lo vería mucho más factible todavía, teniendo un año de contrato, y teniendo Racing que pagar una salida anticipada, más el contrato, ahí es donde pierde un poco de fuerza, la posibilidad de vuelta de Vau, no hay dudas que tiene ganas, no hay dudas que tiene las puertas abiertas de Racing, pero sabiendo que dentro de seis meses, lo puedes negociar, para que vuelva gratis, no lo veo a Blanco abriendo hoy, la billetera, para que New England lo deje salir. Sí, encima Blanco sabe del sentido de pertenencia que tiene Vau por Racing, entonces Blanco sabe que apenas finalice el contrato de Vau, allá en Estados Unidos, Vau va a venir corriendo a Racing, y Blanco eso lo sabe, entonces como dice Nando, no sé si hoy Blanco va a hacer ese esfuerzo económico, teniendo en cuenta que en un año va a tener a ese jugador, pero gratis, así que eso es una de las trabas más grandes con el tema Vau. Sí, hay muchos comentarios como el de Luis Rodríguez, que dice, bueno, el último paso de Vau no fue bueno en Racing, es verdad, nos quedó ese sabor un poco agridulce de la última etapa de Gustavo Vau, a mí me encantaría que vuelva Vau, lo voy a seguir esperando, no creo que este sea el momento, no creo que lo sea por características, porque Racing necesita más otro tipo de jugador, Vau es un número 9 que le gusta más salir a los costados, moverse para generar los espacios, juega más suelto sobre la izquierda, y hoy Racing tiene esa función cubierta con extremos, que lo hacen muy bien, porque es un equipo que está ensayado, me parece que para la Copa Libertadores, en esos momentos calientes, vos necesitás un centro delantero, que a veces en el como sea puedan salvarte, puedan meter un cabezazo, o una guapiada, para terminar ganando un partido, y ahí es donde el jugador que a mí más me gusta, es el último de la lista, que vamos a contarles ahora. Sí, a ver, no lo veo a la Pantera hoy, como ese delantero que puede llegar, y ser el 9 de un equipo pegado, titular, podría ser una buena carta, para sumar al equipo, pero no sería un 9, que decir, che, Racing rompió el mercado, con la vuelta de Bowe, para mí hoy no, a ver, es una opinión personal, lo amo a la Pantera, me parece que es un jugador, que está identificado con Racing 100%, que debería volver, hasta tener, una posible retirada en Racing, pero no sería un 9, que rompiera el mercado para Racing, por edad, por de dónde viene, no creo que sea un jugador, que hoy marque tantas diferencias, como supo marcar en algún momento la Pantera, hasta él también debe saberlo, que no está en condiciones de llegar, para ser el 9 titular de Racing, y hacer 10 goles por partido, a ver, seamos sinceros, con todo lo que queremos a la Pantera, está más para un rol, como el de Maxi Morales, que no llega tampoco para ser, el 10 de Racing, y la figura de Racing, por más que tenga un nombre fuerte, ¿o no? Sí, y hay otro nombre, Nando, que, esto es información, por ahora no se relaciona ese nombre con Racing, pero lo tengo que decir, porque hay mucha gente preguntando en el chat, están hablando de Paolo Guerrero, el 9 histórico, de la selección de Perú, está libre, eso es lo que, lo que no sé si llama la atención, pero bueno, que hace ruido, que un 9 de esa jerarquía esté libre, tiene 39 años, y está muy cerca de Colo Colo de Chile, por ahora Racing no levantó el teléfono por el peruano, ni hizo algún ofrecimiento formal, tiene 39 años, eso me parece que en Racing no convence, porque no sé cuánto puede jugar, 6 meses, un año, como mucho, un año, supongamos, pero no, en Racing por ahora no lo llamaron, Racing no tomó ningún tipo de contacto formal, por el delantero de 39 años. El nombre es Roger Martínez, el nombre que debería ir a buscar Racing, es Roger Martínez, el nombre que le gusta al hincha de Racing, es Roger Martínez, el nombre que le puede dar un salto de jerarquía, a Racing, es Roger Martínez, el nombre por el que Blanco está empezando, a especular, y está empezando a trabajar, es Roger Martínez, el presidente, que es muy, pero muy vivo, no da hilo sin puntada, o no da puntada sin hilo, perdón, cada palabra que dice, tiene un sentido, porque hoy estuvimos trabajando arduamente, en el tema, Roger Martínez, y viendo que sí, que no, cuánto ha ido de operación, cuánto que no, a ver, empecemos, de una forma cronológica, ayer llamó mucho la atención, una historia de Lisandro López, en su Instagram, que no tiene mucha actividad, menos personales, son todas cosas de él, jugando a la pelota, vieron cómo es licha, que no es un tema, un tipo muy abierto, en redes, y demás, él sube cosas de él, jugando muy poquitas, subió una historia, con Roger Martínez, y pidiéndole que vuelva a Racing, esto, ya, llamó la atención, ya nos puso preparados, para empezar a investigar, porque no es común, que Lisandro pida la vuelta, de un jugador, menos sabiendo, que su suegro, es el presidente de Racing, acá, ya había algo, para empezar a indagar, o no. Llamó la atención, muchísimo, una historia, a las 11 de la noche, una foto de ellos dos, con la indumentaria de Racing, era una foto vieja, le pone, papi, amigo, algo así, cuando volvés, claro que llama la atención, y hoy, lo otro que llama la atención, es que cuando Víctor Blanco, da esta nota, y le preguntan, por Roger Martínez, no cierra las puertas, pero para nada, dice, algo que ya sabíamos todos, pero, el que ve, como dije, el que suele ver las entrevistas, al presidente de Racing, sabe cuando capaz, hay algo detrás, y eso es lo que nos dimos cuenta, y por eso después, seguimos averiguando, dijo, que le encantaría, que vuelva Roger Martínez, que Roger Martínez, cobra, allá en América de México, un sueldo, inalcanzable, para el fútbol argentino, pero que depende de él, si viene con un sueldo, acorde al fútbol argentino, obviamente, que tiene las puertas abiertas, del club, y a mí me da la sensación, o no sé si lo querés contar, esto vos Nando, que está ese ofrecimiento, lo voy a contar, está y no está, porque Blanco es muy vivo, a ver, hoy, lo único firme, que tiene Roger de Argentina, es Boca, no es Racing, Boca está interesado, en Roger Martínez, como varios equipos, del continente, el más interesado, hoy, en cuanto, a llamados, a sondeos, es Boca, y no Racing, esto llama la atención, esto hoy a mí me llamó la atención, esto, contado desde el entorno del jugador, el entorno del jugador, que tiene mucha relación con Racing, no lo han llamado de Racing, no lo han llamado por Roger Martínez, y me parece que el mensaje de Blanco, públicamente, tiene que ver, con que le pidió, al representante, y al jugador, que ellos se bajen un poco, las pretensiones, para después, si Racing poder negociar, que Racing no va a llamar el teléfono, llamarlo por teléfono, sabiendo, de que tiene un sueldo inalcanzable, si Roger, se baja un poco, las pretensiones, y da a entender, que quiere volver a Racing, Racing va a activar, pero Racing no está, de forma activa, al menos hasta hoy, hasta hoy, intentando seducir a Roger, está esperando, Blanco es muy vivo en esto, está esperando, que sea el jugador, que sea su parte, la que dé el primer paso, para querer volver a Racing, así que, es un juego de ajedrez este, que comenzó ayer, y que nadie sabe, cuándo puede terminar, ojo. Hay otra clave, que acá veo, que alguien pregunta en el chat, y es totalmente lógico, dice, pero ¿por qué va a venir, a ganar menos? Hay un problema acá, de Roger Martínez, con el América de México, que no tiene continuidad, no juega, la relación está rota, le quedan seis meses, de contrato, en el América de México, y estaba, hasta la posibilidad, que estos seis meses, el delantero quede colgado, con tal de no jugar, por la relación rota, y para no, como no se puede ir ahora, pero sí, ya ahora puede negociar, con otro club, bueno, estaba hasta esta posibilidad, que quede estos seis meses, colgado, entonces lo que quiere Racing, como bien contornando, es que ya desde el lado del jugador, o desde el lado de la representación, bajen un poquito, las pretensiones, desde lo económico, y ahí Racing va con América de México, y le dice, mirá, el jugador quiere venir a Racing, en seis meses queda libre, ¿por qué no llegamos a un acuerdo ahora, por un monto menor? Porque América de México, pedía cuatro millones de dólares, ¿por qué no llegamos ahora, a un acuerdo por un monto menor? Y ambos ganamos, yo traigo un jugador, que quiere jugar en mi club, y vos, en seis meses, te vas a quedar con las manos vacías, y eso ahora no pasaría, así que no cierren la puerta, por Roja Martínez, obviamente es muy difícil, es como cuando Racing cerró lo de Cardona, había que negociar con Tijuana, Boca también, cuando lo deja libre, parecía que Edwin se quedaba allá en México, hubo que negociar con un montón de partes, el sueldo del jugador, el representante, si quería venir a jugar a Argentina, después de jugar en Boca, son negociaciones muy complicadas, pero no son imposibles, lógicamente, porque hay un montón de cosas en juego, no estamos diciendo ni que se va a hacer, ni que no se va a hacer, hay que estar atentos a cómo se avanza en estos días. La verdad es que Roger está en el América de México, que es un club que cuando quiere pagar, paga más que Europa, cuando quiere pagar a las figuras, les paga más que Europa, y Roger Martínez llegó siendo figura en el América de México, llegó como refuerzo rutilante, tiene un contrato impagable, pero ni cerca para el fútbol argentino, ni cerca, tendría que bajarse considerablemente, para volver a Racing, esa es la trama mayor, porque la plata para sacarlo de México está, Racing tiene el poder de fuego para arreglar con América, el tema es arreglar con el jugador, porque tiene un salario muy, pero muy, pero muy alto, entonces ahí va a ser el problema con Roger Martínez, no está caído, es el jugador a seguir en los próximos días, esto no significa que van a aparecer otros nombres, pero ya voy a descartar algunos que vi en el chat, porque la gente tira con buen tino algunos nombres interesantes, por ejemplo, el de Caleri, que ya dijimos que no sale de San Pablo, hace poco, renovó, también figura, goleador, lo quieren retener, salió altísimo, Caleri es imposible, otro dijeron Dineno, Dineno está teniendo una gran temporada en las Pumas de México, lo quiere en Estados Unidos, y está cotizado altísimo, sería un jugador que para sacarlo de ahí, habría que poner 10, 12 millones de dólares, es imposible, porque lo está rompiendo con contrato vigente, y con intereses de Estados Unidos, así que esos dos muchachos, también hay que bajarlos. Sí, y el caso Roger Martínez, Racing tiene posibilidades, porque si Roger Martínez, es como lo de Caleri, Caleri de San Pablo es imposible sacarlo, porque como dijo Nando, es una de las figuras, tiene un sueldo altísimo, y si lo querés sacar a ahí, bueno, San Pablo te va a pedir muchos millones de dólares. Roger Martínez, si tuviese un buen presente en el América, también sería imposible sacarlo, pero bueno, está esto que es un caso especial, que no juega, que puede quedar colgado estos seis meses, que la relación ya está rota, que en seis meses América puede quedarse con las manos vacías, así que todo eso, le da un marco que bueno, si Racing se mete, puede sacar un poco de provecho. Sí, son varias las cuestiones que lo pueden acercar a Racing, una que me parece fundamental, es que Roger Martínez, en este momento, con 28 años, y jugando muy poco en el América, necesita relanzar su carrera, y hoy no va a recibir una gran propuesta del fútbol europeo, en todo caso, iría a una liga menor, por ahí, con un contrato altísimo, al que Racing no puede pagar, pero Roger es joven, es un jugador de selección, sabe que está identificado de alguna manera con Racing, y que si se pone la camiseta de la academia, jugando una Copa Libertadores, y hace un buen semestre, un buen año, ya su carrera otra vez vuelve a tomar impulso, y eso yo creo que al jugador lo debe seducir bastante, en cuanto a la posibilidad de ponerse la camiseta de Racing, no muchos clubes pueden darle eso, hoy a Roger, la chance de jugar, en un plantel muy competitivo, jugando Copa Libertadores, y en un club que te puede poner en la vidriera, otra vez de los mejores equipos del mundo. Sí, coincido, por eso, tiene que ser una decisión personal del jugador, para volver a Racing, si el jugador no decide volver a Racing, va a ser imposible, así que habrá que estar atentos, en los próximos días, a ver si surge algún otro jugador, lo cierto es que Racing, tiene dinero, y tiene ganas de gastarlo, en un centro delantero, Muchachos, ¿hay algo más de información? No, el tema vuelo, que ayer lo charlamos un poco al pasar, porque no nos quedaba tiempo, hoy, esto ya lo sabíamos, ya teníamos esa información que la queríamos contar hoy, y después Blanco lo confirma en esta entrevista, todavía no está confirmado, sigue ese mismo problema, desde la AFA quieren que viajen juntos, y listo, por un tema económico, porque es más simple, llegan los dos equipos juntos, no hay alguien que llegue después, otro antes, para evitar problemas, pero desde ambos clubes, desde el lado dirigencial de Boca, y desde Racing, no están muy convencidos en viajar juntos, por sobre todas las cosas, el viaje de vuelta, saben que la final en San Luis, fue muy picante, y se puede dar otra final, otra vez picante, ahora en Abu Dhabi, y imagínense ese vuelo de vuelta, lógicamente son grandes, son profesionales, pero no están convencidos, esa es la verdad, ayer Ronco contó, algunos detalles de ese vuelo, van a viajar en el avión, que es el más grande, cosa de que un equipo, una delegación, vaya desde la parte de atrás, y que ingrese para atrás, y otro equipo vaya en la parte de adelante, lo estoy contando, medio simple, así lo entendemos, y así el otro equipo, entra por adelante, y no se chocan, no se ven, no se cruzan, ni nada, todavía no está confirmado, cómo va a ser el vuelo, si van juntos, si van separados, pero desde AFA, la postura está muy clara, quieren que viajen juntos. Sí, Tommy, lo último, para cerrar este tema, de mi lado, no deja de ser un avión, por más logística, y organización, de que un equipo ingrese, por un lado, y otro por el otro, la vuelta va a ser tremenda, uno de los dos equipos, va a estar muy contento, y el otro va a ser la contracara, ese avión, va a tener, demasiadas emociones, se va a estar cantando, de un lado, y del otro lado, va a empezar a haber reacciones, entonces, es comprensible, después, con el antecedente inmediato, Racing cerró el año, jugando contra Boca, en un partido que Boca, abandonó, por expulsado, entonces, yo también, lo veo bastante fuerte, el tema de que, compartan un avión, y esto se magnifica, en una vuelta, otra vez con un campeón, entonces, me parece que, es un tema, del que se va a seguir hablando, en estos días, no creo que esté definido, ni mucho menos, que viajen juntos, no, no está definido, sí, pero ya esta semana, lo quieren confirmar, o por lo menos, desde AFA, quieren que los equipos, no renieguen más, o no hagan público, el problema, porque bueno, es polémico, es polémico, desde cuanto a la organización, esto a la AFA, obviamente no le gusta, que esté todo el mundo, hablando, de este avión tan polémico, cuando debería ser algo, que nunca hablamos acá, o los hinchas, nunca hablan de los viajes, de los equipos, pero bueno, esto, tiene su grado de polémica. Eso que le decimos, son todos gente grande, profesionales, listo, cortenla, juegan, cara de horta, de última, se van cada uno al lado del avión, y listo, tampoco es tan difícil, a ver, no son adolescentes ya, con las hormonas a mil, ganan, pierden, se dan una ducha fría, y otra cosa mariposa, se suben en el avión, y vuelven a Buenos Aires, creo que no es tampoco, para hacer tanto espamento, ni estar viajando, en dos aviones, hasta dudar, y sería, una ridiculeza absoluta, que tengan que viajar, en dos vuelos separados, a la otra parte del mundo, porque no se pueden ni ver, de hecho, listo, uno acá al lado, se duermen, viajan, llegan a Buenos Aires, cada uno por su lado, y otra cosa mariposa, hay cosas más importantes, me parece, hay problemas en serio, más importantes que estar viendo, si dos equipos pueden viajar juntos o no, a jugar un partido de fútbol, media pila para los dos, tanto para Racing como para Boca, esto es para los dos, pónganse las pilas a los dos, porque me parece que sería un papelón. Sí, desde AFA no quieren cambiar la postura, lógicamente también por lo económico, además que desde la organización, es mucho más simple, es más fácil, pero desde lo económico, tampoco quieren poner dos vuelos, charter, por separado, así que bueno, esta semana ya se confirma, para mí van a terminar viajando juntos, pero esta semana se confirma. Amigos, hemos terminado un programa récord de Racing Vivo, llegamos a las 1.200 y pico de personas, confío en nuestra información, confío en nuestro mercado de pases como todos los días, les agradecemos de corazón por haber llegado a este récord, 2023 arrancó con todo, mañana miércoles van a estar de vuelta, para otro programa, seguramente con muchísima información de Racing, porque estamos en el mercado de pases, en la parte top del mercado, son dos semanas a pura información, encima del partido contra Racing de Montevideo, contra Boca, realmente explota Racing, y la mejor información está aquí, hasta las 20. Tom y Pablo, muchas gracias por estar ahí, nos estaremos viendo mañana, en otra edición de Racing Vivo. Dale, un abrazo grande. Abrazo, un placer. Estoy esperando el día de volverte a ver, un abrazo grande. Cuento los minutos para ver a la calle, voy matando la ansiedad con algo que me calma, me conecto por las redes a Racing de Alma, 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 Brasil de alma Brasil de alma Brasil de alma